¿Le suena la pobreza? ¿Hay algún pobre acá? Dicen que la pobreza rige los códigos y las normas de una sociedad. Ser más pobre o ser más rico. Esta es la historia de una mujer que siempre le cayó a la vida, pero la vida siempre le respondió como siempre. De Tres Marías y una Rosa, de David Benavente. Dejo con ustedes, Tres Marías y una Rosa, pero cuidado, no se vayan a reír, porque capaz que se estén viendo ustedes mismos. Tres Marías y una Rosa. ¡Cállame nunca, que no salen estos perros! ¡Salme, vaya a verle, porque irá! ¡Ay, salen! ¡Ay! ¿Creerán que unos chorizos que hablan a la ciudad de ahora? ¡Ay, no! ¡Uy! Parece que viene llegando tarde. ¡Ay, es que no les cuento nada cómo me pasé la noche! Fíjense que anoche se va a acostar ya, cuando de repente un ruido chuta me levanta y lo primero que a ti no hay que agarrar el carnet, porque nosotros con el Mario estábamos frustrados en ir con el gase al lado. Parto para la puerta a la calle, cuando el eco nos puso el ruido en la cocina. ¡Ladro con el vijillo para mí adentro! ¡No es que hace rato que no viene sacando la comida en la cocina! ¡Levántate para que trae las pistolas, que aquí adentro andan robando unos hueones! Y ahí me acordé que el Mario no estaba, pues, entonces tuve que apellugar solito en abajo. Parto para la puerta a la cocina, al abro de una patada. ¡Pá! ¡Prendo la luz! ¡Pá! ¡Y quédate ahí, mierda! Cinco gatos, oiga, de este volado, si parecían terneros bien criados. ¡Pá! ¡Me paso uno por al lado, el gato volador! ¡Mientras los otros están comiendo toda la comida en la olla! ¡Y una que le echa la pulpa a los cabros chicos que siempre quedan con hambre en la noche! ¡Cuando veo que el más grande me está mirando todo engrifado sin parpadear el gato de mierda! ¡Y no se me vea encima! ¡Yo lo agarro del cogote contra la pared mierda y empiezo a dar al gato! ¡Rebotó el gato! ¡Cago el gato! ¡Dije yo! Y nada, pues no pega un rebote y se me tira al cuello y yo con tanta buena suerte que lo agarro de la cola y lo empiezo a girar ahorita. ¡Y lo giro! ¡Y lo giro! ¡Y lo giro! ¡Y lo giro! Igualito un helicóptero. ¿Se acuerdan de los helicópteros que venían de la noche para la población? ¡Al fin mismito! ¡Y lo giro! ¡Y lo giro! ¡Y lo giro! Contra la pared, media chipa afuera. En ese un saquillo con un palo hoy que me dice ¡Apá! ¡De las cosas maletas! ¡Y lo giro! 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 ¡Mamita! ¡Mamita! Y así se nos pasó toda la noche. Pero el mario me tiene tan aburrido. ¡Oiga! Ahí se la pasa todo el día allá mirando a la teta y nándose. No hace ni un recuerdo porque salía a buscar té al desgraciado. ¡Ándate hueón! ¡Le digo yo! ¡Ándate! ¡Y no se quiere ir de la casa! ¡Y ahí estaba yo! ¡Lavándole las camisetas de fútbol! ¡Porque soy la única de las once hueónas que le lavo a la camiseta! ¡Cuando de repente llega el perla por el pasillo y lo vea sin papá de lejos! ¡Con el corte de pelo igual! ¡Igual! ¡Igualito olvidado! ¡Oiga! ¡Quizás cuánto le habrá salido el corte de pelo y que yo siente buen mi trabajo! ¡Dime! ¡Aunque sea mentira! ¡Dime alguna cuestión para creerte y yo quedarme tranquila! ¡Oye, sacarte la grata mierda! ¡Mudo el hueón! Entonces me entró el día y agarré las camisetas con la base y todo mierda y se las tiré por la cabeza. ¡Furioso se puso el cuadro de eso sí! Si alguien me sacó la chucha, bueno, Julita tenía razón. Un hombre amable, encallado, buena familia, católico, psicópata golpeada. Nada que escuchó la lengua de acá. Y si llegó tarde, el malo me saca la chucha. Pero antes voy a ir a tomar un copetito con Don Juanito. ¡Aplausos! ¿Cuántas rosas hay acá? ¿Hay alguna rosa? A ver. ¿Hay alguna rosa acá? Bueno, lo que veíamos es... Tres marías y una rosa. ¿Hay alguna María? Estas mujeres siempre peleadoras, luchadoras, bueno, ahora le dicen emprendedoras. Eso era Tres marías y una rosa de Diego Benavente. Ahora vamos a nuestra última historia negra. Y ahora nos vamos a Colombia. En realidad vamos a trabajar con lo que es la tradición oral esparentada con el realismo mágico. Esta es otra mujer luchadora, emprendedora, pero que al final la vida le dice lo de costumbre. Alguna sorpresa le tendrá. Damas y caballeros, dejo con ustedes Cielo e Ícaro. ¿Eso es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tres marías así. ¡Ma Laura! ¡Agora! Su nombre era Cielo, Cielo era una mujer de pueblo, como todas las mujeres de pueblo, honesta, pura y transparente, Cielo se ganaba la vida lavando ropa ajena. Todos los días lavaba ropa ajena, hasta que un día al pueblo llegó un forastero, Cielo se enamoró del forastero, el forastero se acercó, la tomó de la mano y se fueron al oscurito, estuvieron allí un mes y medio, al cabo del cual el forastero, como todo forastero, le dijo adiós a Cielo y se marchó. Cielo siguió lavando ropa ajena y así pasó un mes, dos meses, tres meses y de pronto Cielo sintió como un movimiento dentro de su vientre y siguió lavando ropa ajena y pasaron cuatro meses, cinco meses, seis meses y Cielo se dio cuenta que estaba embarazada. La gente decía, del alcalde ni cagando, del cura puede ser, pero nadie pensó en el forastero. Y pasaron así, siete meses, ocho meses, nueve meses y el niño no nació. Y pasaron diez meses, once meses, un año y el niño no nacía. Entonces Cielo, como toda mujer de pueblo, honesta, pura y transparente, se dio cuenta que su hijo nunca iba a nacer. Entonces decidió ponerle un nombre y lo llamó Icaro y siguió lavando ropa ajena hasta que un día... ¡Mamá! ¡Icaro! 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 ¡Mamá! ¡Icaro! ¡Está aburrido! ¡Está aburrido, Icaro! ¡Quiero, quiero aprender a leer, a dibujar y a saber cómo es la vida! ¿Ler, dibujar y saber cómo es la vida? ¡Sí, mamita! ¡Ay, tantas cosas, Icaro! Entonces Cielo, como toda mujer de pueblo, honesta, pura y transparente, que hace todo por sus hijos, fue y se tragó un diccionario, una enciclopedia, un blog, lápices de colores, acuarelas, pinturas... Y adentro del vientre de su madre, Icaro aprendió a leer, a escribir y a saber lo que es la vida. Y Cielo siguió lavando ropa ajena, como siempre, hasta que un día... ¡Mamá! ¡Cómo, Icaro! ¿Qué pasa ahora? ¡Está aburrido! ¡De nuevo estás aburrido! ¿Qué quieres ahora? ¡Quiero ser bombero! ¡Bombero! ¡Bombero! Entonces Cielo, como toda mujer de pueblo, honesta, pura y transparente, que hace todo por sus hijos, fue y se tragó un traje de bombero, un casco de bombero y un carro de bombero. Entonces, dentro del vientre de su madre, Icaro se colocó su traje de bombero, su casco de bombero, se subió a su carro de bombero y partió a buscar un incendio dentro del vientre de su madre. Lo máximo que encontró fue un ardor y una acidez. Así que pronto se aburrió, y Cielo siguió lavando ropa ajena, hasta que un día... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! Dentro del vientre, Icaro se colocó su traje de capitán, su gorra de capitán, se subió a su barco y partió a navegar dentro del vientre de su madre. Pero el océano de mamá no era muy grande, y pronto se aburrió, mientras Cielo seguía lavando ropa ajena, hasta que un día... ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa, Icaro? ¡Todo río! ¿Y qué quieres ahora? ¡Quiero ser astronauta! ¡Astronauta! ¡Astronauta! ¡Entonces Cielo, como toda la mujer de pueblo, honesta, pura y transparente, que hace todo por sus hijos, fue y se tragó un traje espacial! ¡Oh! ¡Un casco espacial! ¡Y una nave espacial! ¡Astronauta! 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 En esta parte iba a decir cuete, pero había ropa tendida! ¡Astronauta! 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 Entonces, dentro del vientre de su madre, Icaro se colocó su traje espacial, su casco espacial, se subió a su nave espacial y partió a volar dentro del cuerpo de su madre primero bajó por la pierna derecha pasó por la rodilla llegó al tobillo dobló, llegó al dedo gordo giró y subió de nuevo por la rodilla por el muslo pasó por la pelvis iba a bajar por la izquierda pero se dio cuenta que era la misma hueva que la derecha y siguió y trepó pasó por el vientre en un instante quedó alucinado frente al movimiento del corazón pero siguió trepó saltó la garganta trepó la pera saltó la boca pasó por la nariz y ¡pah! llegó al ojo y en ese instante Ícaro abrió su nave espacial se bajó de su nave espacial se sacó sus guantes espaciales y su casco espacial y su casco espacial y apoyó sus manos frente a esa ventana gelatinosas que son los ojos y miró asombrado y dijo hola mamá Nícaro mamá era primera vez que madre e hijo se miraban a los ojos que madre e hijo que divertido esto de que la vida siempre quiera ganar Cuando en realidad siempre gana la muerte. Ya muchachos, esa fue nuestra última historia de reglas. Ahora me retiro, me voy a mi sarcófago sideral, a mi tumba de piedras y de arena. Cuídense. Yo soy Willy Heckel y espero que nos volvamos a apuntar para que nos contemos sobre las historias. Pero recuerden una cosa. Dicen que la fuerza más poderosa que sale del planeta hacia el universo es el amor. Pero también es el olvido, es el odio. Cuídense, porque yo no lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 Bien, ahora vamos a ir a los más desordenados de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Pablo Villarreal con trabajo muchas gracias por invitarme acá grande el Chaco tu viste la culpa de enamorarte de mi cuando no quería cuando no quería cuando no quería ser nadie cuando no quería ser nadie cuando no quería ser nadie Tuviste la culpa de enamorarte de mí Ahora te tocó perder, estás sin mí No digas no que me extrañas, mi calor Yo no quería dañarte, yo no quería olvidarte Tuviste la culpa de enamorarte de mí No digas no que me extrañas, mi calor Estás sin mí, no digas no que me extrañas, mi calor No digas no que me extrañas, mi calor Ahora me tocó perder, estoy sin ti No digas no que me extrañas, mi calor Yo no quería dañarte, yo no quería olvidarte Tuviste la culpa de enamorarte de mí Tuviste la culpa 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 que es el micrófono abierto canto canto, poesía lo que ustedes deseen y clásicos del Yacos en su tercera edición les agradece que ustedes hayan venido muchas gracias por ustedes un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo